Información en vivo para exitosas noticias. Nos encontramos en la institución educativa inicial número 084, ubicado en el asentamiento humano San Pedro, en Piura. Esta institución ha iniciado sus clases como muchas otras el día lunes. Sin embargo, las aulas son de alto riesgo para los 120 alumnos que aquí estudian, pese a los denodados esfuerzos que realizan los padres de familia, los profesores para condicionar los ambientes donde los niños vienen a recibir sus clases locales. Estas aulas corren el riesgo de caerse en cualquier momento. Como podemos observar ya, las bases de las paredes del aula se están carcomiendo y que genera un alto riesgo que en cualquier momento puede esto colapsar. Solamente con los dedos podemos, por ejemplo, mire, esta es la pared, la pared que se cae a pedazos y que es un peligro latente. Es un problema, es un problema que las autoridades de educación no han tomado en cuenta y que hay inclusive albertura de la base de esta institución educativa. Los niños vienen llegando ya a su colegio porque no hay otra infraestructura donde puedan ellos recibir clases. Pese a que ya se ha dado diversos documentos, nos refiere la directora, la dirección regional de educación, no se ha tomado en consideración para que sea uno de los colegios que pueda ser renovado en su infraestructura. Inclusive ellos han techado por sus propios recursos el plantel, el patio donde los niños juegan. Inclusive reciben clases bajo este techo hecho de calaminas con madera que también hay un riesgo de que el mismo se pueda caer debido al paso del tiempo. Los niños reciben clases en estas condiciones por lo que piden a las autoridades la inmediata intervención para evitar una tragedia en realidad que pueda suceder porque la infraestructura ya está bastante deteriorada y que puede colapsar en cualquier momento. Esta es la situación del colegio del colegio inicial 084 del asentamiento humano San Pedro donde los niños inocentemente vienen ya aquí a recibir sus clases pero su peligro o ellos corren peligro debido a la situación en la que se encuentra esta infraestructura. Vamos a conversar con la directora de la institución educativa para que nos dé más detalles de cómo va un proceso de pedido porque los niños están estudiando en estas condiciones. Profesora, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Denise Preira Núnjar. Cuéntanos un poco qué gestión se ha hecho y si las autoridades tienen conocimiento de que hay alto riesgo de este colegio y que los niños están en peligro. Bien, hace años que se viene haciendo un pedido a todas las autoridades, al gobierno regional, a la municipalidad, hemos hecho marchas con los padres de familia porque en realidad, aparte como usted ha observado, la infraestructura está mal del colegio, las aulas se pueden cualquier día colapsar y los niños y nosotros también acá somos perjudicados. No solo eso, también es zona roja, no contamos con un cerco perimétrico y la zona prolifera mucha delincuencia, drogadicción y siempre entran gente de mal vivir, asustan a los niños, tenemos que cuando hay balacera que la policía persiga a los delincuentes, tenemos que esconder a los niños debajo de las mesas. No podemos mantenerlos encerrados porque el niño, su actividad principal es el juego y tenemos que hacer actividades al aire libre, salir al recreo y las maestras tenemos que convertirnos en cercos humanos y con mil ojos mirando para acá, para allá porque puede entrar alguien y puede lastimar a nuestros niños y estamos en ese constante peligro. ¿Qué respuesta ha recibido por parte de esas autoridades? Porque ya han enviado ustedes documentos, o sea, las autoridades conocen desde hace mucho tiempo la crítica situación en la que los niños vienen recibiendo sus clases. Mira, acá tengo una serie de documentos desde el 2015 que estamos enviando y años atrás de otras directoras que han enviado la documentación. Todos los años enviamos documentos, vienen, observan, nos prometen, nos hacen muchas promesas y nada, ya no sabemos qué hacer porque en realidad ellos conocen de cerca, incluso la DRE está informada de esto porque el antiguo pasado vinieron y mandaron a un comité de defensa civil y ellos dijeron que las aulas estaban a punto de colapsar y tenían que ser derribadas porque ahí adentro paredes rajadas, como usted habrá observado, las columnas están deterioradas y en realidad no tenemos, no contamos con un techo y hemos tenido que provisionalmente poner estas calaminas. Que puede caerse también porque ya hemos sacado. Ha sufrido un fenómeno el niño. Sí, entonces estamos en eso y también la inclemencia del clima, el sol fuerte, los niños no pueden estar expuestos. Hemos tenido que poner provisionalmente pero estar así, ¿no? Siempre velando por ellos, mirándolos de que no vaya a pasar algo. Y estamos ahí, el día 11, he llevado este documento al gobierno regional, también en la página principal del gobierno regional, hemos puesto ahí nuestro pedido urgente, en realidad es urgente. Yo pienso que el gobierno regional debe de velar más por la mini espiurana y especialmente por este colegio que tiene años, 35 años de creación y que no se haya hecho nada, o sea, es algo increíble. Ya hemos hecho tantos pedidos y esperamos que esta vez el doctor Servando y las autoridades competentes, por favor hagan algo, algo por nuestra institución, en beneficio de nuestros niños, que es por el ente principal, el eje principal, porque debemos de luchar y velar por su seguridad, su protección y también imagínense una calidad de vida. Nuestros niños no tienen un comedor, hemos tenido que provisionalmente un aula que ha sido de depósito, comprar la cocina, la pafa, comprar la cocina, utensilios para provisionalmente una cocina para nuestros niños y que tengan su comedor acá en el patio, porque tampoco contamos con un comedor ni aula de psicomotricidad, tenemos, o sea, este colegio necesita en realidad... Está prácticamente abandonado de las autoridades, no cuando se debe dar prioridad a los niños en educación. Claro, está totalmente abandonado y no sabemos cuándo se van a poner la mano en el corazón las autoridades, si es que de verdad les interesa a nuestros niños, nuestra niñez, y venir y hacer algo por nuestra institución educativa, porque no es de ahora, ya es años que estamos pidiendo todo esto y espero que esta vez, por favor, se haga realidad, porque vamos a esperar que pase una desgracia para recién decir, voy a hacer algo, no, por favor, esperamos que las autoridades esta vez sí cumplan lo que han prometido durante años y o si no, nosotros vamos a salir también a marchar con nuestros padres de familia. Yo ya les dije en la reunión que si no hacen caso de nuestro pedido, vamos a tener que marchar con nuestros padres de familia y pedir que nos hagan caso, porque ya no sabemos de qué otra forma pedirles, por favor. Muy amables declaraciones de la directora de la institución educativa, reiteramos la situación de los niños que vienen recibiendo clases en este colegio, en el asentamiento humano San Pedro, uno de los emblemáticos, de los más antiguos, más de 20 años, es de alto riesgo. Los niños reciben clases en estas condiciones y también han sido objeto de robo de sus pocos utensilios, inclusive los productos de cualiguarma que llega, esto debido a que no cuentan con un cerco perimétrico, los padres han hecho actividades, lo poco que han podido ejecutar son estas paredes de ladrillo, pero no les alcanzó el presupuesto y lo han hecho en una continuación con palos que ustedes pueden observar dentro de los pocos recursos que tienen los padres de familia, pero tampoco abastecido y la parte de este lado ya no hay cerco perimétrico, por lo cual refiere la directora, pues los niños se ven expuestos a las personas al margen de la ley. Este es su centro de recreación cuando hace el recreo, cuando están participando de su recreo y no hay nadie que los proteja en un cerco perimétrico, por lo que inclusive hay grescas balaceras, han señalado que los delincuentes se meten a guarecerse, a esconderse en este plantel, creando el terror entre los niños. Reiteramos, es la institución educativa inicial 084 del asentamiento humano San Pedro que requiere de la atención de las autoridades antes que pueda suceder una desgracia. Informó Persibereche, exitosa noticias.